Tierra Caliente Tierra Mirano, mi novia es de Tejupilco que el corazón me ha robado Yo soy de Tierra Caliente, cerquita del Tamirano Mi novia es de Tejupilco que el corazón me ha robado Me gustan mucho las hembras, las carreras de caballos Meterme a los palenques y jugar peleas de gallos Me gustan mucho las hembras, las carreras de caballos Meterme a los palenques y jugar peleas de gallos Saludos para San Lucas y Huertamo que es mi tierra Ya me voy a Tejupilco donde mi novia me espera No me olvido de Toluca que es una ciudad muy bella Y échale bonito sospecha para que bailen todos Tierra Caliente ¡Échale, vale! ¡Échale, vale! ¡Échale! Me gusta mucho el mezcal, la cerveza otro poquito El tequila y la solera hacen que sienta bonito Me gusta mucho el mezcal, la cerveza otro poquito El tequila y la solera hacen que sienta bonito Saludos para San Lucas y Huerta, porque es mi tierra Ya me voy desde Cupilco donde mi novia me espera No me olvido de Toluca que es una ciudad muy bella Que es una ciudad muy bella